Con el auspicio de Mentizan. Mentizan Limón. Prueba el nuevo Mentizan Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible. El ministro de Defensa informó que se destinarán más de mil efectivos para sofocar incendios forestales. Estamos de esta manera preparados para encarar todos los incendios que vienen y que pueden suscitarse en los meses particularmente de septiembre, octubre, noviembre y creemos que esta vez va a ser con relación a los años anteriores mucho menor los daños. Cenatex confeccionará camisas para la policía. El objetivo es reactivar la industria nacional. Sí, estamos vendiendo. Cenatex ha conformado ese contrato. Justamente, nos mandan a entregar la policía. El alcalde de Viacha informó que el 99% del alumnado de este municipio pasa clases semipresenciales. Sí, estamos en un 99% semipresenciales, pero ya estamos evaluando la necesidad de retorno a clases. Estamos preparándonos por el tema del apoyo en tema de internet, de materiales educativos, de señal escolar. Estamos haciendo ajustes, ¿no? Para nosotros, obviamente, para nuestra población es beneficioso que retornemos a clases. Sapecho fue sede del séptimo festival del cacao. Más de 45 cooperativas expusieron sus logros. Autoridades advierten que la producción es amenazada por actividades mineras. Ya tenemos las variedades productivas de cacao, que es el 441, el 306, el 3A, el 2A, 114. Son nuestras variedades productivas, ¿no? Acá en la región. Bueno, acá en esta región tenemos un aproximado de 5.500 hectáreas, ¿no? A nivel de todos los asociados, ¿no? Con el auspicio de Mentizán. Mentizán Limón. Prueba el nuevo Mentizán Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!